Hay cinco derechos universales que son innegables a los hombres, a las razas humanas. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y el fin, porque no te hacemos al pie solo de los otros, no te hacemos al vida. La auténtica salud. Yo he vivido en mi casa cinco botíes de huilave. El bienestar, la alegría. ¿Has probado una vez eso? No. Joder, lo que te pierdes. De nunca, de nunca va bien para mí. ¿Y a ti qué te parece, guapo? Muy guapo. Sí, pero da mucho dinerito, ¿no? Ese coche no sale de la nada. Escuchame, a que este coche es matronero. Dime al verano que tú eres policía. La policía se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. ¿Aquí no hay nada? ¿Heroína y cocaína? ¿Fumada? Claro. Para que ni que la diga es. Por cierto, muy buena. ¡Puta, qué rico, eh! La droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. ¿Has probado una vez eso? No. Hombre, ¿lo que te pierdes? No, 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 tú no creo que eres. ¿Quién es tu padre? Yo no sé lo que te conoces. Yo he vivido ahí y yo sé lo que es. Yo por verlo con el eclipse, que le ha costado un dinero, ¿vale? Lo ha pasado con la coquita, tal, tal, los bravidos. Que tiene amenazada a toda la policía nacional. ¿Y sabes quién vende, quién lo vende? No me explicas, ¿sabes? Qué rico. ¿Cuánto te queda para salir yo definitivamente? Mira, para salir definitivamente me queda junio, julio, agosto, septiembre, en octubre de donde viene. Y yo me he visto, se llama Matías. Yo, y lo digo. Eres un maricón. Encantado de conocerlo. Vamos a ir trabajando. Está lleno de barro. Hay un tiempo que se dio. Te lo juro, ¿eh? Que dice que saquemos la pistola. Claro que no soy secreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguera. No te preocupes. Y la saco para mi hija pequeña que te dispara hasta la pierna. ¿Te ríes? Eso es lo malo que da dinero. Eso es lo malo. Adiós. Toma. Que vaya bien, chicos. Hola, esto no va a quedar así. Aquí hay gente y yo ya lo he dicho aquí. Dijendo un teledero, está. Y esto no va a quedar así. Porque, por favor. Lo cierto, muy buena. Puta, qué rico, ¿eh? La auténtica salud. De bienestar, la alegría. ¿Has probado alguna de las dos? Joder, ¿lo que te pierdes? No, no, no. Tú no pruebes eso. ¿Qué es tu padre? ¿Te gusta el broker, o no? No, que yo me iba aquí. Yo sé lo que es. ¿Pare ni que la de la de la de la? Por cierto, muy buena. Puta, qué rico, ¿eh? No, no, no. Tú no pruebes eso. ¡Gracias!